Muy feo, de esos días que no damos ganas de poderlo. Y cuando entré, solo habíamos dos pasajeros. Gabriel García Martín y yo. Ahí nos acercamos para darnos ánimo, empezamos a conversar. Y ahí me contó que a veces se le ocurrían unas historias que eran muy cortitas, tan cortitas que no le cabía ningún cuento. Y en esas subtramas pequeñitas que a veces le salen por ahí, dentro de los cuentos o dentro de la novela, y que él pensaba, me decía, que eran canciones. Canciones que él no sabía hacer. Entonces me contó una trama, una trama de una novia abandonada. Y muchos, 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 muchos años después, muchos años, yo hice esta canción inspirado en lo que me había apuntado en Gaba. Lo más curioso es que aparentemente no tiene nada que ver con lo que me contó. Pero él está aquí en esta canción. Eso es un bravo. ¡Viva la bebida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!